Impresionantes, impresionantes, y vos no sabés lo que ha cambiado. Bueno, por empezar, yo te digo, yo era chico, mi viejo tenía toda la hacienda Shorton, que no mi viejo, todo el país tenía la hacienda Shorton, y cambiaron a Laberdin Angus, y ese cambio fue espectacular. El Angus le llevaba mucha ventaja al Shorton en adaptación, no se enfermaban, viste, era más fácil crear... Bueno, desde esos cambios que fueron extraordinarios en el 50, te estoy hablando hace 70 años hoy, desde esos cambios hasta ahora, vos no sabés lo que ha cambiado y lo que ha progresado. Y los cambios que se producen ahora son espectaculares, porque ahora ya hay ayuda, entra la genómica, entra la evaluación de genes, entra una serie de combinaciones que ayudan a que la ganadería cambie más rápido todavía, viste. Así que los cambios se van acelerando, porque lo que se busca es darle de comer a la gente, es un mundo que crece y necesita alimentos, viste. Así que la ganadería, vos fijate, de las tierras útiles, que creo que son 1.400 millones de hectáreas que hay en el mundo, ¿no? Solamente el 20% es agrícola, de eso, ¿no? El otro 80% son suelos que no son aptos para agricultura y que se usan en ganadería. O sea, si esos suelos no se usaran en ganadería, el hambre del mundo sería espantoso. Porque vos fijate, nosotros exportamos tanto, pensamos que ese es el volumen de carne que producimos, pero no, lo que exportamos es el 10, el 15%, el resto se lo come la gente acá. Así que el volumen que significa la ganadería para la alimentación del mundo es una cosa extraordinaria, extraordinaria, y va a ser cada vez más importante. Porque, viste, todo el mundo está pensando en la hamburguesa de soja, viste, o hamburguesa sintética. Pero realmente la influencia de la carne en la alimentación del hombre es una cosa notable, viste. ¡Gracias!